Música Buenas compañeros del metal, lo prometido es deuda Hoy estamos grabando y regrabando, como me ha tocado grabar dos veces por problemas con el audio El vídeo de la nueva vendedora que hay en Appalachia Se trata nada más y nada menos que de Minerva Vamos a leer la nota del parche y luego de la nota del parche ponemos un poco del gameplay Donde me la conseguí, vale Bueno, para resumir un poco vamos a empezar a leer la nota del parche Dice así, dice Acaba de llegar a Appalachia una mercader de la compañía caravanera Blue Ride llamada Minerva Y lo hace decidida a cambiar vuestros lingotes de oro por una selección de codiciados planos de objetos Dice, Minerva llegará durante dos nuevos eventos Emporio de Minerva y rebajas de Emporio de Minerva Dice, el Emporio de Minerva abre de lunes a miércoles La rebaja del Emporio de Minerva es un evento especial con descuentos que va desde jueves a lunes Dice, el catálogo de Minerva irá rotando con regularidad Así que no dejéis de pasaros a verla cada vez que visitéis La ciudad ofrece planos de lingotes a cambio de lingotes de oro Que normalmente solo pueden conseguirse en otros vendedores En otros vendedores o por completar operaciones diarias Vale, básicamente es esto Nos va a ofrecer planos que venden Que yo que sé, que podemos conseguir en operaciones diarias O dentro de determinadas locaciones Y aparece en tres sitios Vale, en Fuerte Atlas, Fundación y Cráter Más adelante lo vamos a ver Bueno, vamos a seguir con el gameplay chicos A ver que podemos detallar de lo que me pasó hoy en el juego Vamos Bueno, como decía Estaba por aquí por Fundación probando mi nueva build para ir a Melee Y me consigo nada más y nada menos que a Minerva Que la estuve grindeando, buscando durante mucho tiempo por muchos servidores Ya sabéis que es un evento aleatorio O sea que aparece, a veces sí, a veces no En tres locaciones distintas Más adelante lo vamos a ver En exactamente en qué sitios aparece Si no aparece en un servidor, saltad a otro Y así, y así Supongo que el evento que me apareció a mí Fue el de los descuentos Ya que lo grabé la madrugada del martes Vale Nada, vamos a acercarnos un poco a los NPC A ver qué nos cuentan y tal Y básicamente es un personaje Que ya nos mencionaban en la cadena de misiones Vale Es un personaje, este es Tommy Diezdedos me parece que se llama Vale, está curiosa su historia Vale la pena escucharla, dedicarle un rato Si queremos ahondar un poquito más en la historia del juego Recomiendo que lo hagáis Que le echéis un vistazo Vale Que yo busqué O sea, traté de darle a todas las opciones de los diálogos A ver si me desbloqueaba algo especial Pero no, básicamente nos explica Quién es y de dónde viene Y poco más Su historia es algo graciosa Vale la pena que le echéis un vistazo Nada, comentaros Ya os digo Los planos que tiene Puede que yo venga hoy Y me sacan una serie de planos Minerva me venda una serie de planos con descuento Y pase mañana Y los planos hayan cambiado Vale De hecho vamos a ver un poquito más adelante El hecho de que Considero que tiene descuentos Por ejemplo en uno de los objetos Si sé que tiene descuentos Porque sale más caro en uno de los vendedores En el vendedor que los vende originalmente Que es Rips a cambio de lingotes Vale Nada Aconsejo que llevemos siempre el oro encima Porque te lo avisa este NPC Te dice date prisa Porque Minerva puede irse en cualquier momento Supongo que no Supongo que nos da tiempo de entrar a la ocasión Bien sea Crater Bien sea Fundación Para lo que es cambiar los bonos del tesoro por oro Pero normalmente hay que aconsejo llevarlos encima Porque me pasó más de una vez Grindeando para comprar mi escopeta Gauss Y mi Minigang Gauss Perder algún día de lingotes por dejarlos para último En fin Siempre es aconsejable tenerlos al día Tenerlos cambiados Y convertidos en lingotes nuestros bonos del tesoro Vale Vamos a acercarnos un poco a Minerva A ver que nos puede contar ella Ya os digo Supongo que este evento que me salió a mi Es el de los descuentos Porque lo grabé La madrugada del martes Si lo ven en la nota del parche Un poquito más atrás Explicar los horarios Y los días que está disponible Uno y otro Vale Considero que es una muy buena opción Para jugadores que Casuales Que no grindean mucho el juego Y que si que hacen a lo mejor muchos eventos Y tienen muchas notas del tesoro Y pueden acumular mucho oro Vale De esta manera podrán comprar Cosas que Si no se hacen una serie de cadena de misiones No tendrían acceso Vale Supongo que esta es la intención de Bethesda De hacerlo Y de ser un poco más dinámico en el juego Me parece bastante 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 bien Y es una opción a tener en cuenta Vale Así que ya sabéis chavales A ahorrar lingotes Y Atentos a Minerva Que puede aparecer en cualquier momento Vale Vamos a ver que tiene Aquí nos cuenta un poco sobre su historia Es de Una facción conocida Vale Es de donde hacemos el evento copiloto De la Blue Caravan Right O algo así Vale Por cierto La mochila que tiene Supongo que es la que sale en el evento No he podido conseguir los planos Y me gusta mucho Si alguno la tiene O sea Esos planos En los comentarios Me deja Para Xbox Vale Para Xbox Porque es la plataforma que más juego PC tengo Pero es más que otra cosa Para el T-Server Probar cosillas y tal Así que Os agradezco No estoy dispuesto a pagar Una cantidad Exagerada de chapas Así que Por favor Si alguno la tiene Abajo en los comentarios Y Podemos hacer algún tipo de negocio Bueno Bueno Básicamente Nos cuenta su historia De donde viene Para quien trabaja Nos explica Que acepta lingotes En fin Vamos a ver Lo que nos interesa Yo intenté desbloquear Todos los diálogos A veces me da otra posibilidad De algún Otro tipo de cosas Pero no fue el caso Vale Vamos a ver Que mercancía tienen Vale Aquí es donde os digo Por ejemplo El plano del casco El servicio secreto Yo no lo compré Porque me parece realmente Una cosa Estética Más que otra cosa Porque no aporta Protección ninguna Pero me parece Que en donde Rips Está más caro que aquí Sería cuestión de ir Allí Al refugio Donde está Rips Y ver Que porcentaje De descuento tiene Si Vamos a ver Esto me aparece hoy Puede que mañana Me aparezca Minerva Con otra serie De cosas distintas Vale Si yo más adelante Veo algún Cambio en el evento Yo actualizaré el vídeo Y os avisaré Sin ningún problema Vale Yo por ejemplo El plano del Superreactor Me parece que me salió En una operación diaria Y aquí lo veo Por 1500 lingotes No sé hasta que punto Es rentable Si es que es así La verdad es que no me acuerdo Donde me apareció El plano del superreactor Supongo que sí Que fue en una operación diaria Yo digo que es mucho mejor Grindearon las operaciones diarias Que pagar 1500 lingotes Pero ahí está Para la gente que no tenga tiempo Vale Y bueno Yo vamos a mostrar aquí Las locaciones Donde puede aparecer Minerva Ya os digo Cualquier cambio Videito al YouTube Y Sin problema Vale Puede aparecer en Fundación Donde me apareció a mí Donde están los colonos Luego puede aparecer en Crater Donde están los saqueadores O Riders Supongo que se llaman Riders Y creo que eso es en inglés No lo estoy seguro Pero creo que es así Y luego En 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 el fuerte Atlas ¿Vale? Donde hicimos la cadena de misiones Del Del nuevo DLC Y todo el tema Donde está La Paladin Rahman Y el difunto Shin Bueno Nada chicos Ha sido todo este el vídeo Espero que les haya Que les sirva de algo Y Ya sabéis En los comentarios Cualquier cosita Mira Tiene un Igual a Chali Un Un Braham De estos Igual a Chali Pues en fin chicos Lo que sea Comentarios Y lo seguimos hablando Estoy probando mi Will De Melee Ya les contaré algo más Estoy bastante encantado con ellas Y esto ha sido todo chicos Adiós compañeros Del metal